Desde la cuna del niño Dios Como no me lo dio, como no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio No me lo puede quitar, como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio No me lo puede quitar, como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta lucha siembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró Y con la fuerza de Dios El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró El día soló y el fuego cayó Toro Josué y el sol se paró Jesús Jesús era un humilde carpintero Un hombre sencillo Muy perseguido Solo por querer paz Por querer justicia Y que el amor Fuese la vida Fuese la vida Jesús 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 Era un humilde carpintero Un hombre sencillo Un hombre sencillo De la vida Pero lo crucificaron Su pecado Su pecado fue querer La paz La paz en el mundo El amor Que algunos Y con la fuerza de Dios Y con la fuerza de Dios La paz verdadera La paz en el mundo La paz en el mundo El amor Y con la fuerza de Dios La paz en el mundo Y con la fuerza de Dios Se levantó Tengo un Cristo de poder Que de la tumba Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Que de la tumba se levantó Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar Las manos hacia arriba, y luego hacia abajo, le damos una sacudida y empezamos a alabar. Las manos hacia arriba, y luego hacia abajo, le damos una sacudida y empezamos a alabar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor mi hermano, vamos todos a alabar. Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. ¡Gracias! 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 No podrás servir A dos señores No podrás servir A dos señores Amarás a uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Y es la fin verdadera No podrás servir a dos señores No podrás servir a dos señores Amarás a uno, amarás al otro No podrás servir, amarás a uno Amarás al otro No podrás servir, amarás a Dios Amarás al mundo No podrás servir Amarás a Dios Amarás al mundo No podrás servir Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón, yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Tú me haces cantar, tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me hace saltar Tu gracia me llena, me da claridad No puedo parar Tú me haces cantar, tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me hace saltar Y es que tu gracia me llena, me da claridad Me da libertad No puedo parar Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar tu nombre Señor Tú me haces cantar, tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo me hace saltar Es que tu gracia me llena, me da libertad Me da claridad, no puedo parar de alabar tu nombre Señor Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar No puedo parar de alabar tu nombre Señor Siempre te cantaremos Señor Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios Y Dios en él Dios es amor 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 Sonido Dios es amor Y Dios es amor Que Neil También Para ti, Jesús Eucaristía La vida verdadera Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde pan Yo soy el pan de vida El que venga a mí No tendrá hambre Y el que crea en mí Nunca tendrá sed Dice el Señor Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mí, Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el rey Te hayas quedado en este humilde pan Neestフ� De nada De nada De nada De nada De nada Y la esperanza De nada De nada De nada Y para ti, con amor, Virgencita María Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencillez y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta por practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu humildad lo que le agradó a Dios Fue siempre estar dispuesta a servir Fue tu humildad lo que te hizo la madre de Jesús Diste a este mundo un salvador ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si él estuvo tanto tiempo Recibiéndote tu amor ¿Cómo no amarte? Música Fue tu humildad lo que le agradó al Señor Fue tu sí para las cosas de Dios Eso hizo que te escogiera Y por un tiempo proveerás De alimento al niño Dios ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste nueve meses En tu vientre a mi Señor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si él estuvo tanto tiempo Recibiendo de tu amor ¿Cómo no amarte? Con la fuerza de Dios La fin verdadera ¿Cómo no amarte? Y somos la vid verdadera A mi me dicen, el loco, a mi me llama, el loco A mi me dicen, el loco, a mi me llama, el loco Loco por mi Cristo, por mi rey de gloria Loco por mi Cristo, por mi rey de gloria A mi me dicen, el loco, a mi me llama, el loco A mi me dicen, el loco, a mi me llama, el loco Loco por mi Cristo, por mi rey de gloria Loco por mi Cristo, por mi rey de gloria Cuando llega el domingo yo me voy pa' Santa Misa Cuando llega el domingo yo me voy pa' Santa Misa Otros se van pa' la playa, otros se van pa' la disco Otros van a divertirse, pero yo sigo a mi Cristo A mi me dicen, el ojo, a mi me llaman, el ojo A mi me dicen, el ojo, a mi me llaman, el ojo Loco por mi Cristo, por mi Rey de Gloria Loco por mi Cristo, por mi Rey de Gloria Yo te quiero preguntar, si tú también estás loco Yo te quiero preguntar, si tú también estás loco Estás loco, sí, por mi Cristo Sí, estás loco, sí, por mi Cristo A mi me dicen, el ojo, a mi me llaman, el ojo A mi me dicen, el ojo, a mi me llaman, el ojo Loco por mi Cristo, por mi Rey de Gloria Loco por mi Cristo, por mi Rey de Gloria ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí No les creo ¿Cómo no? 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 ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Sí Y la agrupación La Vida Verdadera los invita a seguir perseverando en todas las comunidades ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y con la fuerza de Dios, la Vida Verdadera Orando al Padre está Jesús Sufriendo está en Getsemaní En su rostro refulgente Sudor de sangre hallará Getsemaní Lugar hermoso Getsemaní Hontos recuerdos Allí contemplo arrodillado El rostro santo de Dios Y con sentimiento Y con sentimiento Para ti señor No puedo callar Lo que Dios ha hecho por mí Con su amor Con su amor Me vino a rescatar Con toda mi alma Yo le adoraré Porque él me dio Un nuevo corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación ¿Quién soy yo? Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Por mi salvación Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Que él ha hecho en mí Yo soy testigo Del poder de Dios Por el milagro Lo que él ha hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz divina De mi salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!